... ...juega con la poesía, el humor, la música y la improvisación... ...su trayectoria es larga y comprometida... ...y aunque actúe en clave de clown... ...es una tenaz y férrea defensora del teatro inclusivo... ...de la diversidad, de la cultura como vehículo educativo... ...y teje historias de su abuela viajera... ...para con imaginación y muchas payasadas... ...llevarnos por los cinco continentes... ...enseñándonos lo bueno de ser todos únicos y todos diferentes. Saludos, bienvenidos a Encuentros Hoy... ...para conocer más a fondo a una de esas personas... ...que se dedica con total entrega a los otros... ...y lo hace a través de un instrumento tan precioso... ...tan mágico como es el teatro. Ella es de Jaén, natural de Torre Perogil... ...y es en tierra jienense donde desarrolla mayoritariamente... ...no siempre, pero sí mayoritariamente... ...su labor de teatrera fiel. Bienvenida, Nati Villar. Muchas gracias por invitarme. Nati, teníamos muchísimas ganas de conocerte... ...de que nos enseñaras un poco ese mágico trabajo... ...esa mágica labor que haces a través del teatro. Bueno, pues encantada de poder hablaros de mi trayectoria. Decía que es un trabajo de nómada... ...estás este fin de semana, estás en Palomares del Río... ...en el segundo festival de teatro, también estás en Cazorla... ...es decir, es un trabajo de cómicos nómadas. Sí, de hacer muchos kilómetros, de viajar por caminos... ...por caminos literalmente, porque además el trabajo... ...que estamos haciendo últimamente es eso, llegar a las aldeas... ...llegar a poblaciones muy pequeñas, reivindicando que la cultura... ...es para todos y debe llegar a todos los lugares... ...y son muchos kilómetros, es agotador. Pero merece la pena. Muchísimo, muchísimo. Merece la pena, pues bueno, a lo largo de esta conversación... ...nos vas a ir contando por qué merece tanto la pena... ...ese nomadismo teatral de, en cualquier caso que me estás contando... ...de ir por los pequeños pueblos, por caminos... ...me recuerda mucho al Teatro de la Barraca de Lorca, ¿no?... ...aquella iniciativa tan maravillosa durante tiempos de la República. Sí, es un poco recuperar el espíritu de la barraca, ¿no?... ...de llegar y encontrarte en la... ...que no lo hemos encontrado literalmente, ¿no?... ...los carteles a la entrada del pueblo diciéndole a la gente... ...que se tiene que llevar la silla para ir al teatro... ...es que antes de la función toqué la campana, ¿no?... ...para anunciar a los cómicos. Pues tocan las campanas en los pueblos, ¿sí? Pues nos ha pasado en alguna aldea, sí. Qué bueno, qué bueno. En cualquier caso es un teatro social, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Sí, yo vengo de la inclusión, ¿no?, de lo que me motiva a hacer teatro... ...y en lo que llevo luchando muchísimos años es la inclusión a través del arte... ...a través del teatro y me parecía que como compañía debíamos también trabajar... ...en la inclusión en ese aspecto, ¿no?, de que el teatro, de que los espectáculos... ...leguen a todos los espacios, que nadie se quede sin las posibilidades de ver. Estupenda labor. Bueno, esta pequeña gira que estás haciendo estos días la haces con una obra... ...que se llama La maleta de mi abuela, un espectáculo que es para toda la familia. Vamos a ver un poquito. Había un ave, un lobito bueno, al que maltrataban todos los cordedos. Había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. ¿Está basado de verdad, Nati, en este personaje que interpretaste a tu abuela, una abuela viajera? Bueno, no, mi abuela no se llamaba Carmela, ni por fortuna tuvo el mundo tan del revés... ...que es de lo que hablamos en la obra, que tuvo que irse, ¿no? No, pero representa a una generación, a la generación que podría ser mi abuela perfectamente... ...que tuvo que irse de esta tierra, de esta España en blanco y negro... ...a buscarse las habichuelas, lo decimos literalmente, ¿no? ...y que lo único que hizo es crecer a lo largo de ese recorrido, pero lógicamente... ...que te tengas que ir de tu tierra para poder poner tu mundo del lag, como decimos en mi tierra... ...aquí diréis, del derecho, pues es duro, ¿no? ...entonces el espectáculo habla de eso, ¿no? ...de la búsqueda de la libertad... ...de la búsqueda de la libertad y de que tenemos derecho todos los seres humanos... ...de desplazarnos donde tengamos que desplazarnos para intentar poner el mundo... ...bueno, llenarlo de colores, ¿no? ...es un poco la lectura, los niños se quedan con una parte y los adultos se quedan con otra... ...bueno, es un montaje musical, le veíamos a Manuel Martínez... ...que te acompaña en estas últimas obras, ¿no? ...es decir, la música tiene también mucha importancia, ¿no? ...para llegar al corazón. Sí, hombre, la música es fundamental y tanto en la maleta de mi abuela... ...como en el siguiente espectáculo, que es el Azarillo de Torre y el Ciego de Bujaraiza... ...la música está totalmente integrada y es como un personaje más de la obra de teatro, ¿no? ...además recuperando músicas del mundo en la maleta de mi abuela... ...y en la otra, en el Azarillo, pues recuperando música del folclore de nuestra tierra... ...de la provincia de Jaén. Manuel Martínez, un trovador, un músico, un estudioso del folclore... ...y también vemos un vestuario muy especial de esa gran diseñadora Carmen de Giles, ¿no? Sí. Con la que has trabajado, desde aquí le mandamos un saludo... ...pasó por este encuentro, se hace algunas temporadas y la admiramos y la queremos. Sí, bueno, eso ha sido un lujo, ¿no? Contar con Carmen... ...cuando nos planteamos hacer este primer espectáculo... ...dijimos, bueno, si hacemos algo tiene que ser algo bien hecho... ...porque muchas veces se cae la tentación de cuando vamos a poblaciones muy pequeñas... ...pues bueno, llevar un vestuario ahí de los chinos... De cualquier cosa y no. Nosotros tenemos que ofrecer la calidad, o sea, la calidad tiene que estar en la aldea... ...debajo de una higuera, que no hemos visto... ...y tiene que estar en un teatro con las butacas de terciopelo... ...la misma calidad tiene que haber, entonces pensamos y dijimos... ...¿quién puede ser la mejor? ¿Quién es la mejor? La Carmen de Giles. Y la verdad es que, bueno, el contacto con ella, también ella es lo que dice y lleva razón... ...ella no diseña vestuarios, sino que crea personajes a través de su, del vestuario, de la imagen... ...porque realmente es la imagen del espectáculo... ...y nos ha ayudado mucho a la hora de crear nuestros propios personajes vestuarios. Personajes de esos dos proyectos, de la maleta y del lazarillo que me contabas... ...que son producciones nativillar, o sea, ¿cómo te sientes como empresaria? ¿Cómo llevas eso de ser empresaria? Bueno, eso de ser empresaria es duro, es durillo, pero ahora mismo con mucha ilusión, ¿no? Porque es verdad que desde abril del 2022 hasta ahora llevamos más de 100 funciones y bueno... Bueno, bastantes, más de 100 funciones, muchísimas, sí, sí. Muchas de ellas en aldeas, pero la verdad es que no nos podemos quejar ahora mismo como empresarios, ¿no? Vamos a ver cómo funciona la cosa, pero muy contenta de recuperar esta parte que... ...yo ya empezaba a echarle menos, de subirme un escenario. De subirte como astril, porque lo tuyo realmente, Nati, para que todo el mundo... ...es la docencia, estuviste varios años dirigiendo la escuela de teatro en tu pueblo, en Torre Perogil... ...y luego pasaste a dirigir la escuela de teatro Ricardo Iniesta en Úbeda, en Úbeda. Es decir, bueno, un proyecto precioso. Cuéntanos un poco a quién va dirigido ese proyecto de esa escuela de teatro, porque sé que va dirigido a colectivos muy especiales. Sí, bueno, la escuela municipal de teatro Ricardo Iniesta, trabajamos sobre el lema de la escuela... ...y el gran objetivo es utilizar las artes escénicas como herramientas de inclusión social, ¿no? Entonces, los colectivos fuertes de la escuela son las asociaciones de personas con diversidad funcional... ...tanto intelectual, física, sensorial, y también trabajamos con Cruz Roja, con las personas que llegan... ...bueno, pues, que están en la ciudad tres, cinco, seis meses, gente que se queda... ...trabajamos con ellos, sobre todo, para intentar que ellos tengan, de alguna forma, arraigo a nuestra tierra, ¿no?, a través de la cultura. Con inmigrantes, ¿no? Sí. Con inmigrantes, que van a trabajar seguramente, pues, a la aceituna, ¿no?, que es la economía. La base de Úbeda. Nati, te he oído decir que el teatro es ser, no tener. Para ti el virtuosismo, pues, no es lo principal. ¿Qué es lo más importante cuando se sube un actor a las tablas? La conexión con el otro, ¿no? La conexión, sentir que lo que está haciendo a la otra persona le está haciendo vibrar... ...y, por eso yo creo que el virtuosismo no tiene, a mí no tiene sentido, ¿no?, porque el virtuosismo es que llegue. Si tú consigues que el público se emocione con algo que está haciendo... Ahora, lo difícil es que se emocione. Llegar a la emoción, llegar al corazón, llegar a tocar eso, es lo complicado del teatro. Si tú lo consigues, ahí está. Para mí ese es el virtuosismo. Es el virtuosismo. Te vemos Nati en unas imágenes participando en foros éticos, ¿no?, defendiendo un poco la cultura, incluso en tiempos de... ...de ese mazazo que fue la pandemia, ¿no? Sí, esos tiempos fueron difíciles para nosotros, porque trabajamos en la escuela con muchas personas con diferentes capacidades... ...lo que hacía muy complicado el trabajo, entonces ahí tuvimos que reinventarnos. Claro. Y, bueno, hicimos un pequeño programa casero y muy cutre de televisión, pero... Pero tuvimos a la gente alerta y tuvimos a la gente conectada durante toda la pandemia, que era lo importante. Era lo importante, una labor importante, imprescindible, ¿no?, lo de dar acogida a través de la cultura a todos esos colectivos. En 2020, eso tuvo un reconocimiento más que merecido, un premio max de carácter social. ¿Eso cambió algo? ¿Te empezaron a llamar más después? ¿Te felicitaron solo? ¿Los periodistas te llamábamos para ver? ¿Te llamaron de, no sé, de festivales, de sitios? ¿Un poco en qué cambió eso? Bueno, sí que es verdad, bueno, aquello fue un subidón, ¿no?, pero también yo lo vi como una responsabilidad muy grande, ¿no? O sea, no podemos bajar el listón, ¿no?, que no hemos puesto nosotros mismos, ¿no? Fue un momento muy emocionante para la escuela y sí que es verdad que después de ese gran reconocimiento, nuestro proyecto ha estado presente en muchos festivales a nivel nacional. Nos han llamado para que vayamos con la escuela, sí, ha tenido un reconocimiento, quizás debería de tener más reconocimiento, ¿no?, pero sí, sí que se habla de la escuela. Yo noto mucho fuera de nuestra ciudad que la gente habla muy bien de la escuela y que se conoce, ¿no?, fuera. O sea, ha dejado de ser una escuela de teatro al uso, digamos, ¿no? Claro, enhorabuena en cualquier caso para ti y para la ciudad de Úbeda un poco que acoge esa escuela, porque hablemos de eso, o sea, en una ciudad, Úbeda es una ciudad maravillosa, patrimonio de la humanidad. O sea, ¿cómo es trabajar teatro en la periferia? ¿No ha sentido, no sé, las ganas de salir al mundo donde están los grandes escenarios, los grandes oropeles? Yo, personalmente, no tengo esa necesidad. Vamos a ver, es que a mí me llaman del teatro real y voy, que tampoco voy a... ¿no? Pero que a mí me gusta la parte comunitaria del teatro, o sea, cómo a través del teatro hacemos comunidad, cómo a través del teatro hablamos de lo que nos interesa, cómo nosotros con la gente de la escuela estamos hablando de temas, por ejemplo, como el tema de las necesidades efectivas y sexuales de las personas con discapacidad. Elaboramos en el 2020, precisamente, estábamos con ese proyecto, era un proyecto de intervención a través del teatro con niños menores de tres años y personas con diversidad funcional para hablar de las necesidades efectivas de las personas con discapacidad. A mí me interesa más esa parcela de la periferia, porque me interesan más los temas sociales ligados al teatro. Trabajar en la España rural, en la España... Exactamente. Es decir, ¿se trabaja bien en Úbeda? Sí. ¿Se trabaja bien en Úbeda? Sí. Bueno, pues desde aquí también lanzamos esa salva para proyectos como este tuyo en una ciudad pequeña, de Úbeda, fuera del gran circuito de los teatros. Una labor imprescindible. Nati, en la Sierra de Segura los cuentos se cuentan y se cantan. ¿Eso qué significa? Eso significa que la oralidad, hay que reivindicar la oralidad, hay que reivindicar las raíces frente a este mundo tan global, tan lleno de imágenes, que parece que la palabra pierde terreno frente a la imagen. Sí, totalmente. Exactamente. Bueno, el segundo espectáculo de producciones nativillas, el acerillo de Torre y el ciego de Bujaraiza, precisamente va en esa línea. Es reivindicar la oralidad, las costumbres, las gastronomías de nuestra tierra. Estamos acostumbrados a valorar mucho lo que viene de fuera y un poco lo que tenemos dentro. Pero yo creo que eso pasa en casi todos sitios. Valoramos mucho lo de fuera, lo grande y las pequeñas cosas, que son las que nos alimentan cada día, las dejamos ahí en un cajón de sastre. Entonces nosotros lo que intentamos con este último espectáculo es precisamente reivindicar eso. ¿Cómo podemos hablar del amor a través de canciones que se cantaban antiguamente y que las personas mayores siguen cantándolas, pero que si no las recuperamos se van a olvidar? ¿Cómo se hace una receta de ajo atado? De hecho lo hacemos en directo, durante el espectáculo. Y la oralidad, o sea, ¿cómo se explicaba en el mundo las personas de la Sierra de Segura? Antes, en las noches de invierno, las explicaban a través, y las cosas raras que pasaban, las explicaban a través de los cuentos, de la oralidad. Bueno, pues vamos a recuperar eso, vamos a meterlo en un espectáculo, con canciones, gastronomía, y vamos a hacer algo que hable de nuestra tierra, que en nuestra tierra funciona mucho. Para darle valor. Exactamente, para darle valor y también para homenajear a ciertas personas de nuestra tierra que lo han pasado muy mal. Por ejemplo, la gente de Bujaraiza, de San Miguel de Bujaraiza. Bujaraiza era un poblado, un buen pueblo, que se quedó debajo del pantano del tranco, en la Sierra de Segura, y esa gente se tuvo que ir. El año pasado, en el camino que hicimos con la maleta de mi abuela, conocimos a mucha gente que echaron de sus casas personas mayores y nos contaban esto. Entonces, era una forma de homenajear a esta gente a través de la oralidad, del folclore, de la gastronomía y de contar sus cosas. De que la memoria esté presente, de que no se nos olvide que eso pasó y que pasan muchas cosas. Háblanos de ti un poquito, Nati. Cómo la niña Nati Villar, en el pequeño pueblo de Torre Perogil, pues no sé, quiso ser actriz, quiso ser dramaturga. ¿Cómo surgió eso? Bueno, creo que tus hermanos tuvieron algo que ver, ¿no? Sí, bueno, en Torre Perogil había mucho movimiento de teatro en los últimos años de la dictadura y mi hermano, eran unos de los que estaban en ellos, yo soy la más pequeña, eran... Eran teatreros. Teatreros, entonces, bueno, pues yo me empecé a aficionar al teatro con ellos y luego ya me fui a hacerte dramático y ahí empezó mi... Ahí empezó todo. Sí. Ahí empezó todo. Bueno, pues enhorabuena a tus hermanos que consiguieron que la hermana pequeña llegara a dirigir una escuela de teatro inclusivo, teatro social tan reconocida. El teatro familiar, el teatro infantil que tú haces, Nati, es un teatro como un poco, como nos decías, que tiene realmente una responsabilidad añadida porque va dirigido a los niños, a los pequeños, ¿no? Hay un pozo de educación que tiene que desarrollarse, ¿no? Sí, yo es que creo que el teatro, cuando veo... El teatro educativo, digo, el teatro siempre educa. Cuando ves la letanía del teatro educativo, yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande los artistas. Cuando nos subimos al escenario estamos, de alguna manera, mostrando ejemplos de comportamientos humanos, ejemplos de lo que no se debe o de lo que sí se debe hacer, ¿no? Entonces, esa responsabilidad es enorme, ¿no? Por eso yo creo que el teatro es una herramienta social y educativa. No es una herramienta, es la herramienta. La herramienta. ¿Se le está dando el valor suficiente en nuestro país, en el sistema educativo actual? No, yo creo que no, en absoluto. Vamos, no. Y respecto a otros países, vamos un poco atrasados, ¿hay más teatro infantil en países de nuestro entorno? Más que más teatro infantil, aparte de que haya más teatro infantil, yo creo que también está más ligado a la misma formación, al mismo sistema educativo. Es que el teatro debería formar parte del sistema educativo. Ya ni la música prácticamente forma parte, pues imagínate. Hablamos de tus referentes, sé que entre ellos está José Luis Alonso de Santos, está Roberto Quintana, está el gran Alfonso Zurro, bueno, todos ellos grandes realmente. ¿Qué te fueron dejando todos estos maestros? Bueno, mi gran maestro, y además al que admiro profundamente es Fernando Arrabal, porque siempre vuelvo a su teatro, siempre que tengo algún bloqueo ahí, que no sepa dónde tirar, vuelvo a Fernando Arrabal. Por la ingenuidad aparente de su teatro, y de hecho lo he conocido el año pasado. Creo que tenemos imágenes de eso, creo que tenemos imágenes de Fernando Arrabal, vamos a ver si un poco las vemos de fondo, porque creo que fue un momento realmente emocionante, el conocer a Fernando Arrabal en una adaptación del triciclo de una de sus obras, ¿no? ¿De pronto apareció allí o cómo fue eso? Bueno, él estaba invitado, era por el seminario de estudios teatrales de José Moreno Arena, en Albolote, y estaba invitado porque era un seminario en el que se iba a estudiar la obra de Moreno Arena y la obra de Arrabal, los aspectos que tienen en común. Entonces, a nosotros nos llevaron con esta versión del triciclo, con personas con diversidad funcional, él estuvo viendo la obra y se emocionó muchísimo. De hecho, subí al escenario y dejó unas palabras que yo todavía no me... ¿Qué dijo? Bueno, él dijo, no sé si me voy a equivocar en algo, pero básicamente dijo que él ha visto muchas versiones del triciclo a lo largo de su vida, porque además es una de las obras más representadas de Arrabal, pero que nunca había visto lo que él había escrito como esta ese día. Él lo había visto, había visto esa ingenuidad que le da, lógicamente, un colectivo que no filtra, no intelectualiza, sino que ahí sale de las vísceras todo lo que se ve en el teatro. Y fue realmente muy emocionante por esas palabras, pero también porque era conocer y tocar a mi máximo maestro. Maestro de referente. Pues nada, enhorabuena también por eso, porque Fernando Arrabal dijera que la mejor adaptación del triciclo que había visto era eso, mantener la memoria, en cualquier caso, reivindicar las raíces, es un poco el camino de tu trabajo, lo que nos estás contando, y nos hablabas de esa obra, de ese lazarillo. Vamos a ver un poquito de esa obra. No es un muy utópico nativo, no sé, reivindicar estas pequeñas cosas de los pueblos, frente a los grandes, frente al teléfono móvil, frente a la globalización. Es un poco como quijotesco, ¿no? Luchar contra grandes molinos, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero bueno, ya, si es que yo ya... Yo creo que ya no me bajo de este carro, ¿no? Porque realmente es lo que me interesa y no creo que me deje llevar por... No me interesa. No te interesa. Una cultura elitista, ¿crees que la cultura elitista está un poco cogiéndole terreno a la cultura popular? Sí, sí, totalmente. Además, si vemos las programaciones culturales de cualquier ciudad o si vemos... ¿Qué salen los medios de comunicación, por ejemplo? Salen los grandes eventos, nos salen estas pequeñas cosas que llegan a tanta gente y que tanto bien hacen, ¿no? Para la persona que está en contacto con esto, ¿no? La cultura liga al turismo, un arma de doble filo también, bajo mi punto de vista, porque, claro, a la gente llana y sencilla de nuestros pueblos no puede... O sea, no pueden permitirse... No tiene acceso a eso. Claro, pues no pueden permitirse económicamente ciertas programaciones culturales. Entonces, me parece que eso va en contra de lo que en sí misma es la palabra cultura, ¿no? La cultura es la raíz de un pueblo, es la raíz de un sentir, es que es la raíz de algo intrínseco, algo que tenemos dentro de nosotros. En el camino este de la inclusión social, Nati, me imagino que trabajar con colectivos así acarrea muchas dificultades, un esfuerzo superior, ¿no? Bueno, sí, desde que... Mira, te pongo un ejemplo. La semana pasada estuvimos en Madrid viendo una versión de la Isla Amarilla de Paloma Pedrero, isla dirigida y escrita por ella. Nosotros hace dos años hicimos una versión de Isla y estuvo viendo, ¿no? Y entonces subimos a Madrid a verla y llegaba un chico con discapacidad que no controla nada y hay que estar cambiándolo de pañal. Bueno, nosotros tuvimos que hablar con el teatro para que nos dejaron en una sala. O sea, que lo haces encantada, ¿no? Pero que esas pequeñas cosas nadie las ve, ¿no? Nadie ve que aparte de las clases, del trabajo creativo, ¿no? Está luego toda esa infraestructura y todo eso que tienes que tener para que ellos puedan salir, entrar, para no quedarnos ahí, ¿no? En el aula encerrado, porque no tiene sentido entonces. Sí, tiene sentido. Una labor improbable. Bueno, háblame de satisfacciones, no de premios, de satisfacciones. Me imagino que trabajar con tantas emociones te habrá, no sé, te habrá hecho poner la piel de gallina en numerosas ocasiones, ¿no? Sí, bueno, satisfacciones. Te puedo contar muchos ejemplos, tanto del trabajo de producciones nativillas como de la escuela de teatro, ¿no? A ver, alguno, algún ejemplo. Bueno, pues te voy a poner uno que pongo muchas veces porque me parece que es muy emocionante, ¿no? Hay personas con... en nuestra escuela hay gente con diferentes capacidades, ¿no? Que no nos dedicamos solamente a síndrome de edad, no. Hay una chica con trastornos obsesivos que está constantemente yendo al servicio. Tanto es así que una vez que estuvimos aquí en TNT, Eugenio Barba, que la vio, decía, el personaje que más me ha gustado es la señora que iba y venía del escenario. Y eso no... O sea, es que era... No estaba dentro de la obra. No, es que ella necesita ir al servicio constantemente. Ella, poco a poco, eso lo está regulando, cada vez lo... ya lo tiene regulado prácticamente, pero se dio una circunstancia de que fuimos a actuar a Cuenca, a un festival, y había un escenario con muy poco fondo. Llevamos una versión del principito en la que la chica que hace del principito es ciega y entra guiándose por la voz de otro personaje. Y había tan poco fondo que podía caerse del escenario. Y la única que hay en escena en ese momento, que no tenía problemas de movilidad, era esta chica que tiene trastornos obsesivos. Pero como está siempre yendo y viniendo, entonces la cogí y le dije, mira, Isma, que es la chica ciega, corre el peligro de caerse. Entonces te voy a pedir, por favor, que no te vayas, aunque te entregan a día al servicio, no te vayas hasta que ella no esté en su sitio después. Y yo me fui a la cabina de los técnicos y a mí se me caían las lágrimas, porque yo la veía a ella en el escenario que necesitaba ir al servicio, aunque luego va y no... Pero es su obsesión, pero no se fue hasta que Isma no llegó a su sitio, la chica ciega. Entonces eso me emociona, pero también me emocionó en ese momento, me emociona ahora, pero también me hace ver que esto que hacemos sirve para algo. No para algo, sirve para bastante, porque ella se sintió en ese momento responsabilidad y esa responsabilidad le ayuda a regular su problema. Entonces creo que es un ejemplo. Muy buen ejemplo. Hemos hablado antes del teatro como forma necesaria para educar, para que estén en las escuelas. El teatro tú lo has llevado incluso a los museos, vemos imágenes de hace un montón de años, donde ya llevabas a los chicos a los museos, porque los museos deben ser algo también divertido. Sí, trabajar en los museos ha sido, eso fue una etapa maravillosa, porque además ahí tienes la imaginación, tienes que abrirte a cualquier cosa. Y fue un, bueno, recorrimos prácticamente todos los museos de la provincia de Jaén y además tienes una responsabilidad muy grande porque estás contando la historia. Claro. De nuestra propia historia, ¿no? No me acordaba yo de esto. De esto, pues sí. Nati, tu dirección electrónica es antigonapayasagemail.com. Y payasa. Y payasa. O sea, eso significa que unes la tragedia y la comicidad máxima, ¿no? Esa sería yo. Esa era esto, ¿no? Carmela también sería, Carmela, el personaje de Carmela. O sea, unir tragedia y comicidad, así es la Nati Villa en persona, ¿no? Y como una torreña de pro, realmente has sido profeta en tu tierra. Creo que has sido la pregonera este último año, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De qué te disfrazaste? Bueno, pues me, como yo, cuando me llamaron dije, bueno, un pregón. Es que yo, es que los pregones son muy tostones, todo. Hay una hora, una persona hablando de eso. Dije, voy a hacer algo diferente. El alcalde, José, pues me dijo, haz lo que te dé la gana. Dije, bueno, ya veremos a ver lo que hago. Y se me ocurrió vestirme de payasa, ¿no? Porque para mí ese personaje, ¿no? El personaje de guitarra, que es el personaje de los dos espectáculos que llevamos, pues me está dando mucha alegría, ¿no? Y dije, ay, pues me tiras por ahí, porque primero voy a estar alegre, porque ya soy el personaje. Y bueno, pues como tenía que subirme al balcón, dije, pues voy a sacar una escalera. Y ahí con una escalera por la plaza y voy a liarla. Y la verdad es que fue un... Y la liaste parda. Sí, la lié un poco. La liaste parda. Bueno, pues nada, enhorabuena, Nativillán Pregonera de Torre Perogil. Bueno, la escuela ya está en marcha, está en marcha el nuevo curso. Tienes muchos bolos, tienes mucho trabajo de aquí a Navidades. ¿Hay temporada alta o no hay temporada alta? Bueno, con la escuela tenemos ahora en la muestra de teatro de Úbeda, tenemos una función el día 29. Y luego, con motivo del Día de la Discapacidad, casi todos los años solemos hacer alguna actividad. Entonces, del 1 al 3 de diciembre vamos a tener varios espectáculos que se van a representar en varios sitios de Úbeda. Pues mucha suerte en todos esos proyectos, en todos esos espectáculos, Nativillán. Actriz, dramaturga, comprometida con el teatro inclusivo, el teatro social, muchísimas gracias por esa labor que haces. Desde aquí, enhorabuena por ese Max, también de carácter social y por todo lo que haces tú y tu pequeño equipo. Pues muchísimas gracias a ti. ¡Suscríbete al canal!